Tercer Torneo Nacional de Natación Adaptada La Rioja fue sede del Tercer Torneo Nacional de Natación Adaptada para personas con discapacidad. Fueron tres días de competencia en el natatorio del Centro 5, donde 14 provincias participaron, completando un total de más de 250 natadores. El gobernador Sergio Casas encabezó el acto de apertura acompañado de los candidatos a gobernador y vicegobernadora Ricardo Quintela y Florencia López. El primer mandatario resaltó la integración como un objetivo fundamental.